Tenemos visitas, lo que pasa es que no sé aquí... A ver, tenemos muchas visitas. Un montón de gente, un montón de gente. Un montón de gente, pero ha venido a visitarnos el nombre de las 1550 voces. Es el señor ahí, el Tarico, al que le damos las buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muchas gracias por la invitación. Hace rato que tenía ganas de venir. Está bueno, me encanta que hayas venido. Incluso me invitaba solo a veces. No, no, no. Hace rato que irían, pero no daban los tiempos porque vos estás con Nelson en ese momento. Quiero contar una pequeña anécdota. Hace unos días, Nilda me mandó un audio a mi WhatsApp y me dice, escucha esto. Una importantísima figura. No, lo vamos a decir. Lo vamos a decir que era de Luis Ventura. Que era Ariel... Bueno, yo después me entero que era Ariel haciendo Luis Ventura, pero con un mensaje maravilloso. Que era una bomba. Claro. No me vas a grabar, ¿no? Porque yo no puedo salir, no. Si querés lo puedo decir yo. Claro. Lo puedo decir como Luis Ventura. No sé si tal textual. ¿Y por qué no? Si ahora se está hablando del tema del aborto en todos lados, y yo tuve un problema en ese programa de intrusos por plantearlo. Es igual. O sea, me tendrían que indultar ahora. Eso es lo que quería decir en Por si las moscas. Vos, Luis, estás diciendo que podría llegar a sentarte de vuelta al lado ahí de... Yo creo que tendría que volver a intrusos, incluso... Bueno, ayer Marcelita Tauro empezó como a decir algunas cosas muy fuertes. Hoy ya se arrepintió. Hoy se arrepintió. Digamos, el rol de Marcelita Tauro es como el rol de Lilita Carrió en el gobierno de Macri. A ver. Digamos, pega, pero después termina abrazándose con el jefe. Está como tres pasos para atrás. Claro. Bueno. Es información, no es extorsión. Es información. Esto me hizo a mí por teléfono, que casi me muero, y habla de la capacidad, sobre todo, de observación y de contexto que tiene Ariel, que es muy interesante. Porque uno puede, tal vez, sacar la voz de alguien o ser parecido, pero lo que tenés más interesante es esta capacidad de poder meterte en la cabeza de ese personaje. ¿Cómo trabajás vos? A ver, Ventura. ¿Cómo lo trabajaste a Ventura? No, Ventura me empezó a salir de a poco la voz y lo empecé a practicar y a jugar así como un personaje más. Y después se empezó a crecer mandando muchos mensajitos así de WhatsApp, que mandaba, sí. Empezaba como a probarlo. ¿Lo aprobabas así? Sí, por WhatsApp y se lo mandaba a algunos amigos periodistas y entonces por ahí los sorprendía y con eso fue creciendo. Tengo un video tuyo. Claro, sí. Me muero. E iba creciendo con esas anécdotas, con esas pequeñas cosas. Si no, yo así me muero. Te importás. Claro, iba creciendo con esas cositas así chiquitas. Y después, bueno, lo fui armando más en el teatro y también con el ida y vuelta con mis compañeros. Lo hice mucho el año pasado en Rivadavia con el rifle Varela y ahí creció mucho incluso porque Luis estaba en la programación de Rivadavia. Entonces tiraba mucha información por ese lado. Me sacó al aire él en el programa que tiene a la noche. ¿Y Luis habló con Luis? Sí, hicimos el debate de los Luis. Uy, me muero. Sí. Además está bueno Luis porque de golpe, viste que por ahí empieza a gritar, entonces cambia los tonos. ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Rocío Guirao Díaz! No, bueno, no puedo elegir. No podés elegir. Hay personajes que me bajan. Ahora el último que me bajó fue Tristán, por ejemplo, que lo empecé a probar en el teatro y pegó de una forma. Y era porque lo empecé a ver. ¿Y lo probaste directo en el teatro? Sí, sí, sí. O sea, estás reconfiado. Sí, en realidad hay veces que hago prueba y error. En el teatro me la juego y tiro. Pero en el espacio que hago Intratable con Del Moro, ahí tiro, tiro, tiro. Y entonces me empezó a bajar la forma de hablar porque lo veía haciendo Zapping y que estaba en varios canales. Y bueno, la forma que viste que tiene para decir, yo le quiero comentar a la señora o señorita Cintia Fernández, yo le gané un juicio y empecé de golpe a probar lo que habla todo así. Y bueno, es así. Estás metido en un problema, Tristán. Yo no, jamás le toqué nada a nadie, ni acosé a nadie. Y viste... ¿Y te ayuda también lo físico? Lo físico, claro. Le cuento a la gente que no lo está viendo. Empezó a fascinar lo físico. Claro, el moverse. Conectaste por lo físico, en este caso. Y en el Maipo se dio, lo probé ahí, que se dio como una magia rara. Y quizás por la historia del Maipo, todo esto. Y bueno, y ahí explotó el personaje. ¿Quién fue la primera persona que imitaste? ¿Fue un famoso o fue alguien del entorno? No, fue un famoso, sí. Ah, no fue del colegio ni nada. Kiko, el personaje de Carlos Villagrán. Ah, claro. Sí, sí. Y ese fue el primer personaje que hice así para el público que tenía ahí, que eran mis compañeros y los maestros de la Escuela Belén. O sea, que empezaste como un juego, como un juego. Y la decisión de venirte a Buenos Aires y ya sentado en la mesa con Néstor Ibarra, ¿no? Porque empezamos como jugando fuerte. Eso, ¿cómo llegó? Porque nosotros muchos te conocen ahora y te conocen obviamente por la televisión y por el espectáculo y demás. Y bueno, se dio por un casting que, mirá, te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? A ver. No tan prehistoria. Salió publicado, no, 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 pero lo que te voy a contar es la prehistoria. Salió publicado un aviso en clasificado de Clarín que decía, importante medio, busca humorista, mandar demo a casilla de correo. Impensado para hoy. Impensado para hoy. Bueno. Impensado. Ya estábamos pasando del cassette al CD en esa época. Y que el CD tenía que ser relativamente corto porque si no un productor no aguantaba tanto. Entonces, ¿cómo lograr eso, no? De grabar un CD primero, armarlo, armar la carpetita y que esa carpeta y que ese CD lo pueda escuchar el productor indicado. Fue como decir, bueno, era una carambola, era un tiro. ¿Y lo armaste? Lo armé con Martín Rueda, un operador de Santa Fe. ¿Y qué pusiste adentro? Y ahí puse, bueno, puse algunas participaciones que tenía con la REA. Ok. Un cruce que habíamos tenido, mirá, una entrevista que le habían hecho en Santa Fe a la Nata y yo salía por teléfono haciendo la Nata. Y le cayó bien nomás la Nata. Bueno, ya tenías como varios, como digamos una carpeta de... ¿Y en ese momento buena onda la Nata o no? Sí, en ese momento sí, buena onda. Ok, sí, en ese momento sí. Y después armé un demo que estaba Aldo Rico, Luis Pati, Menem y Laboloco y Flor de la B. Eran los cinco personajes que mandé. Ahora, Flor, ¿qué vas a hacer de columnista de Ángel, me entendí hoy? ¿Vas a ser una angelita más? Sí, soy una angelita más. ¿Cómo te vas a llevar a ver con las demás chicas con Yannina? Y no sé, yo la voy a matar porque todas son unas víboras. Te van a morir ellas mordiéndose la lengua porque son venenosas. Son venenosas. Yo tengo mi propio glamour. Yo creo que tendría que conducir con Ángel. No, ya sabés quién sabes. No, ya sabés. ¿Cómo te gusta el Marlí? Hoy, hoy a la... A mí, mirá, me encanta. ¿Cómo te gusta el Marlí? Esto es paso, tu horario, aparte. Claro, el horario. Claro, obvio. Bueno, el mediodía o la pelu. Claro, el horario de la pelu. Que en realidad después me lo iba a producir Rosín, pero me cagó. Hizo su programa. Pero quedó él, yo lo vi también, lo vi. Me garcó. Lo viste, lo viste, lo viste. Pero en esa época que me hacía estar rico, era la época de Pablo y Pachu, que estaba en la tele, que yo tenía un personaje que... Con Gerardo. Claro, que aparecía así y decía, sí, ¿cómo le va gente? ¿Cómo le va señor? Señor, abuelo, abuelo, tortita, periquita, está en tu casa. Sí. Verá como la época más loca, mire. Sí. Ahora soy mujer, soy una señora. De Argentina, te acuerdas. Le mandamos un beso a Flor. Y ese fue el primer personaje así que dije, bueno, con este puedo impactar. Como más histriónico, digamos. Como otra cosa fuera de la actualidad, digamos. Y entonces armé ese demo, pum, lo mandé. Y me estaban, a los dos, tres meses, me estaban mandando un mail a Alejandra Medina. Ah, mirá. Que me dice, te estamos tratando de ubicar. Yo no tenía celular, me estaban llamando al fijo de mi casa, no me ubicaban. Y no estamos hablando de hace 60 años. No, 2003. Claro, no es tanto tiempo. Verano 2004. Pero cómo ha cambiado todo. 15 años. Claro, sí. Bueno, por eso digo, es la prehistoria porque hoy cualquiera con su celular puede subir un video, compartirlo en redes y ya lo ven millones de personas. Sí, claro, claro, claro. Sí, definitivamente. Y cómo, a ver, ¿cómo nace el personaje de Nelson K? Porque cuando te fuimos a ver al teatro, es una de las cosas que la gente más celebra. A mí me impactó muchísimo eso, ¿no? El impacto, porque vos sos muy talentoso haciendo un montón de personajes. Pero por alguna razón, llamarle la grieta, llamarle la simbiosis que tienen con Nelson, lo que sea. Todo eso juntos. Lo que sea, genera que la gente se vuelva loca con ese personaje. Sí. ¿Cómo nace ese personaje? ¿Cómo lo empezaste a trabajar? Bueno, la historia es el año 2009. Empezamos a hacerlo en la mesa con Chiche Helblum a la mañana porque justo lo habían echado de Radio del Plata a Nelson, se generó todo un escándalo, un quilombo. O sea, Nelson no lo conocía. No lo conocía. Y entonces la onda era que Chiche lo tenía Nelson de columnista. Claro. Y entonces el Nelson empezaba a mutar en otro personaje que necesitaba conseguir trabajo y entonces empezaba a mutar el discurso. Claro, obvio. Y empezaba a ser otro Nelson y empezamos a hacer cosas locas. Me acuerdo que una vez hicimos un sketch porque Raúl Castells le había ofrecido la radio a Nelson para trabajar. Y entonces, ¿cómo sería Nelson en la radio de Raúl Castells? Y era que Nelson empezaba a trabajar en la radio de Castells, lo empezaba a criticar y Castells lo echaba. Entonces empezó así a crearse como ese personaje. A mí siempre me fascinó que la voz de Nelson es una voz, digamos, tan ingenua, tan tranquila, pero que puede decir las barbaridades más fuertes. Entonces, por ahí, decir una mala palabra con esta voz impactaba mucho más. Claro, totalmente. Y al año siguiente, bueno, ese año cuando él pasa a Mitra a la tarde, me llama primero para felicitarme que le encantaba el personaje. Y al año siguiente, cuando empezamos a laburar en Mitra a la mañana juntos, todos los productores tenían miedo. Al principio Guevara, me acuerdo, que tenía miedo. No sabía cómo... Como que él iba a reaccionar mal. Yo no lo conocía, él no había laburado nunca con él. Entonces, ¿cómo iba a ser esto? Y él de entrada me dijo, bueno, vos imitame, incluso hacés el otro Nelson. Y el pelado de Arano me dice, bueno, tiene que ser Nelson K. Ah, mirá. Y ahí empezamos a ser, bueno, el Nelson K, que un día era Barra Brava, al otro día, no sé, era Movilero y estaba con los chicos de la Cámpora. Y estaba en un universo paralelo del cual con Nelson no participaba. Y toma mucha fuerza cuando apareces en TN. Claro. Porque hay una cosa que es cierta, que muchas veces la imagen puede jugar en contra de un imitador. Claro. Pero en este caso, hasta te jugó a favor, digamos. Claro, cuando a mí me llaman de TN es por, me dicen, por el recuerdo que tenían de la radio. Ah, mirá. Y yo, me llaman en el 2014 y yo dejé de laburar con Nelson en la radio en el 2012. Claro. O sea, en el 2014 me llaman y me dicen, queremos llevar a la tele lo que ustedes hacían tan bien en la radio.